Panamá ha sufrido 5 años duros con Varela y sus aliados del PRD. Te han quitado el empleo, la seguridad, tus medicinas y hasta la plata en tu bolsillo. Pero lo que no te pueden quitar es la esperanza de un cambio. Este 5 de mayo podrás escoger entre más de lo mismo, algo incierto o la certeza de que lo bueno vuelva. No nos podemos equivocar otra vez. El CD trajo progreso, bienestar, pero sobre todo esperanza. Lo que prometemos lo cumplimos. Ahí están los resultados. Con Luis Casís me comprometo a trabajar todos los días con energía y voluntad para que lo bueno vuelva. Este 5 de mayo vota Casillas 5.